Es un día con mucho viento en el Cuartel General de Construcción. ¡Qué buen molino de viento, Daisy! Y hoy van a construir una turbina eólica. ¡Qué increíble! Tienen que fijar la hélice al poste en la cima de esa colina. Daisy está llevando la hélice hacia arriba, pero el viento empezó a soplar. ¡Oh, tengan cuidado! ¡Grúas! ¡El viento la hizo caer de la colina! Pero Bamba ayudará a Daisy a volver a subir. La hélice está intacta. Digley y Daisy lo intentarán de nuevo. Digley está ayudando esta vez. El señor Rubble no está contento con todo este lío. Es hora de que Bamba haga algo esta vez. El viento ha vuelto, pero Bamba se ha dado cuenta de que la bolsa de viento vuela cada vez que éste sopla. Digley y Daisy están siendo arrastrados colina abajo otra vez. El viento ha vuelto y Bamba hace señales para decirles que dejen de cargar la hélice. ¡Parece que funciona! Ahora que se ha detenido, pueden continuar. ¡Suban! 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 ¡Paren! ¡Qué brillante trabajo en equipo! ¡Por fin han llegado a la cima de la colina! ¡Guau! ¡Eso estuvo cerca! Ahora es el momento de fijarlo al poste. ¡Y funciona! ¡Gran trabajo equipo! ¡Y observen! ¡Está alimentando las luces de la ciudad! ¡Qué maravilla! Definitivamente, todo ese trabajo ha valido la pena. Es un nuevo día en la oficina de construcción. Y todos los vehículos están ansiosos por comenzar a trabajar. Me pregunto qué construirán hoy. ¡Guau! ¡Una casa de panqueques! ¡Oh, vaya! Digley no se ve alegre como siempre. Me pregunto qué sucede. ¡Oh, no! Digley está enfermo. No puede trabajar hoy. Tendrá que quedarse en casa. Hora de comenzar a trabajar. Lo primero que hay que hacer es cavar los cimientos. Pero, ¿cómo excavarán sin Digley? Eso no funciona. ¡Eso no funciona! Daisy no puede excavar de la misma manera que Digley. Tal vez este taladro ayude. ¡Ups! El lodo va en todas direcciones. Y Daisy no puede mantener el taladro firme. Esto tampoco funciona. ¡Oh, vaya, vaya! ¡Oh, vaya, vaya! Digley observa desde la oficina central. Realmente quiere ayudar, pero se siente enfermo. La señora Skip le da algo de medicina. ¡Eso ayudará! En la obra en construcción, aún no cavaron los cimientos. ¡Oh, vaya! ¡Flash! ¡Esperen! ¡Esperen! Esta tabla de madera lanza lodo en el aire. ¡Como una pala! Tal vez pueden usarla para cavar los cimientos. ¡Sí! ¡Funciona! ¡Buen trabajo, Daisy! Encontró su propia manera de excavar. En muy poco tiempo... La casa de panqueques ya está lista. ¡Oh! Daisy le trajo algunos panqueques a Digley para que se sienta mejor. ¡Qué buena amiga! ¡Mmm! ¡Delicioso! Son Digley y Daisy, trabajando en la granja. ¡Oh, oh! Daisy ha derribado una parte de la valla. ¡Es Pablo, el cerdo! ¡Qué descarado, Pablo! ¡Se va a escapar de la granja! ¡Rápido! ¡Atrápelo antes de que se escape! ¡Vamos, Digley! ¡Puedes hacerlo! ¡Mira! ¡Carlos, el ternero, también se está escapando! ¡Detrás de ti, Daisy! ¡Está corriendo! ¡Apúrate y sigue a ese ternero! ¡Ahora Pablo se balancea en la valla! ¡Ouch! ¡De panzazo! ¡Se ha marchado de nuevo! ¡Vaya! ¡Girar tanto ha mareado a Daisy! ¡Oh, no! ¡Ahora Dylan, el pato, está saliendo! ¡Tienes que detenerlos, Daisy! ¡Cuidado, Daisy! ¡Los patos pueden nadar, pero tú! ¡Dios mío! ¡Estos animales de granja son realmente molestos! ¡Pablo, el cerdo, está corriendo hacia el campo de trigo! ¡Debe estar escondido aquí en alguna parte! ¡Ahí está! ¡Y también Letty, la oveja! ¡Atrás de ellos, Digley! ¡Bien hecho, Digley! ¡Atrapaste a la oveja, Letty! ¡Quedan otros tres! ¡Ese es Dylan, el pato! ¡Y Carlos, el ternero, también! ¡Buen trabajo, Daisy! ¡Ahora han atrapado a Pablo también! ¡Todos los animales han vuelto sanos y salvos! ¡Bien hecho, Digley y Daisy! ¡Con esa valla reparada, no volverán a escapar! ¡Mira! ¡Es Digley! ¡Creo que quiere levantar esa gran viga! ¡Ahí está Johnny! ¡No tiene problemas para levantar cargas pesadas! ¡Es alto y fuerte! ¡Pero Digley es tan pequeño! ¡Y esa viga es muy pesada! ¡Digley no puede llegar lo suficientemente alto! ¡Pobre Digley! ¡Aquí está Dozer! ¡Quiere animar a Digley! ¡Ser grande y fuerte no lo es todo! ¡Todos son buenos en cosas diferentes! ¡No hay necesidad de estar triste! ¡Creo que Digley tiene un plan! ¡Tiene un barril! Y Dozer tiene una tabla de madera Ahora Digley está en el techo Dozer puso una caja de ladrillos sobre la tabla ¿Es un sub y baja? ¡Ah! ¡Ya me di cuenta! ¡Es una catapulta! ¡Pueden usarla para lanzar ladrillos hacia el techo! Digley es muy inteligente Johnny todavía está levantando los pesados ladrillos hasta el techo Pero mira, Digley puede hacerlos llegar fácilmente Utiliza su cerebro para resolver un problema Mira, ahora Daisy quiere intentarlo Es muy divertido usar el nuevo intento de Digley Movieron los ladrillos en poco tiempo Tal vez Digley no sea el más fuerte Ni el más alto Pero puede ser de gran ayuda si se esfuerza ¡Bien hecho Digley! Son Dozer, CJ y Digley Parece que recién terminaron de construir una nueva casa ¡Buen trabajo! Pero algo no está bien Aún falta algo ¡Claro! Necesita pintar la casa de colores Con esa máquina mezcladora de pintura Primero el rojo Allí va Digley Mezcla la pintura en la mezcladora CJ la recoge en su tambor Le da la pintura roja a Digley ¡Y listo! El techo es rojo ¡Muy bien hecho! El próximo es el azul Tenemos que mezclarlo CJ recoge la pintura Se la da a Digley Y... ¡Listo! Las ventanas son azules ¡Buen trabajo Digley! ¿Cuál es el próximo color? ¡Amarillo! ¡Oh oh! Digley accidentalmente derramó la pintura verde Eso no es bueno Digley mezcla la pintura amarilla Pinta la puerta de amarillo Pero creo que no se dio cuenta Que la pintura verde está derramada Sí, ya no queda más ¿Cómo terminarán de pintar ahora? Un minuto Si se mezcla la pintura a color azul y amarillo Se obtiene verde Así que si tomamos las latas de pintura azul y amarilla Y las combinamos en la mezcladora Lo que obtenemos es pintura verde ¡Buen trabajo! Ahora pueden terminar de pintar la casa ¡Listo! Paredes verdes La casa está lista ¡Bien hecho! Digley, Dozer y CJ ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Aja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Ahá! ¡Ahá! ¡Hola! ¡Ahá! 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 ¡Oh! ¡Ahá! ¡Ahá! ¡Ah! ¡Ahá! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!